La idea es revitalizar un poco la campaña de control de Garrapata, para lo cual se va a hacer un ciclo de charlas en números grandes, digamos 30 charlas en un mes se van a dar en toda la zona de Garrapata, que incluye por supuesto Rivera. La Garrapata comienza su ciclo ni bien terminan las heladas, ni bien termina el frío, por lo cual nos apuramos a tratar de llegar a la mejor cantidad de gente posible antes de que recomience el ciclo de la Garrapata a fines de agosto, podemos decir. Y bueno, lo que motiva un poco esta actividad es la aparición de residuos de pesticidas en carnes en Estados Unidos, lo que alertó mucho al Ministerio, al Ministro en particular, que definió que se tomaran acciones en este sentido. Y bueno, nosotros como, digamos, de alguna manera extensionistas vinculados al área rural, laboremos en esta, se formó una comisión que integra el plan agropecuario, la Sociedad de Medicina Veterinaria, por supuesto que el Ministerio, varias de las direcciones del Ministerio, la Industria de la Carne, las Cámaras Especiales Veterinarias, y bueno, toda la gente que está vinculada al control de Garrapata. El ciclo de charlas empiezan hoy, en mes, precisamente en un rato estoy saliendo para Melo, después vamos a ir a 33, enseguida a Santa Clara, y bueno, la semana que viene tenemos acá el lunes en Minas de Corrales, el martes en Carahuatá, el jueves en Bichadero, y el viernes en Sepultura, en Artigas. ¿Hay que inscribirse para participar? Las charlas son abiertas, por supuesto, para todo público, están pensadas, la idea es recoger un poco las inquietudes de los productores, cuáles son los problemas que están encontrando, y también presentarles la información más relevante, que es los principales puntos que tienen que tener en cuenta para controlar Garrapata de manera eficiente en sus establecimientos. O sea que pueden ir todos los que les interese, los lugares y la hora va a ser definida un poquito más sobre el día, o sea que mañana o pasado va a estar definida los detalles, pero ya sabemos las fechas y el programa de fechas ya está definido. Este pesticida que apareció en las carnes exportadas, ¿está prohibido la venta aquí en Uruguay? En este momento sí, como una medida que tomó el Ministerio en respuesta al reclamo de Estados Unidos, se suspendió la venta a nivel nacional del etión, que es un producto que se utiliza principalmente en el control de Garrapata, pero también en otros procedimientos de control de insectos y de ácaros. La aparición fue una cuestión fortuita de alguna manera, pero nos marca la importancia que tenemos que tener a la hora de controlar nuestros procedimientos a nivel de campo. Gracias por ver el video.